Si pudiera contarle un secreto Que guardo en el alma Si pudiera decir que la quiero Con todas mis ansias Si pudiera decir que la amo Con loca ternura Pero siento temor de volver a sufrir La pasión que hace tiempo mi fe padeció Y otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle en mi amor Y que siempre me quiera con loca pasión Y así sanar mi herida Si pudiera contarle un secreto Que guardo en el alma Si pudiera decir que la quiero Con todas mis ansias Si pudiera decir que la amo Con loca ternura Pero siento temor de volver a sufrir La pasión que hace tiempo mi fe padeció Y otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle en mi amor Y que siempre me quiera con loca pasión Y así sanar mi herida Que guardo en mi amor Y así sanar mi herida Y así sanar mi herida Y así sanar mi herida